La historia del hombre rana de Labland es una leyenda urbana que ha circulado durante décadas en Labland, Ohio, y ha generado numerosos debates y especulaciones. Se dice que la historia tuvo lugar en la década de 1950 y ha sido contada de diversas maneras a lo largo del tiempo. Aunque se considera una leyenda urbana, hoy estaremos viendo la versión de la historia. La leyenda cuenta que en la década de 1950, dos policías de Labland estaban patrullando cerca del río Little Miami en una noche de verano. Según la historia, mientras conducían cerca del puente de Riverside Drive, vieron una extraña criatura cruzando la carretera. La criatura se describe como una especie de hombre rana, con piel verde y húmeda, ojos brillantes y una apariencia general de anfibio. También se decía que tenía garras en sus manos y pies. Los dos policías observaron al hombre rana durante un breve momento antes de que saltara por el puente hacia el río Little Miami. Según algunas versiones de la historia, uno de los policías intentó atrapar a la criatura, mientras que otros afirman que simplemente observaron con asombro lo que habían visto. Después de este encuentro, la historia del hombre rana de Labland comenzó a difundirse por la comunidad. Se realizaron investigaciones y se recopilaron relatos de testigos oculares que afirmaban haber visto a la criatura en diversas ocasiones en los alrededores de Labland. Sin embargo, no se encontraron pruebas sólidas que respaldaran estas afirmaciones. La historia del hombre rana de Labland se convirtió en parte del folclore local y ha sido objeto de muchas discusiones y especulaciones a lo largo de los años. Algunos creen que se trata de un engaño o una ilusión óptica, mientras que otros sostienen que podría haber sido una criatura desconocida o incluso una entidad paranormal. A pesar de los intentos de desacreditar la historia, el hombre rana de Labland ha dejado una marca indeleble en la cultura local y sigue siendo un tema de interés y debate en la región. Si bien la historia puede carecer de pruebas concluyentes, perdura como una fascinante y enigmática leyenda urbana en la historia de Labland, Ohio. Gracias.